Hola, soy Quique de Parres y hoy les presento, el 50 aniversario luctuoso de Javier Solís. Sexta parte. El día de hoy hablaremos sobre la continuación de la discografía de Javier Solís. En el video anterior, se habló de la discografía de Javier Solís pero hasta su fallecimiento. En este video te voy a hablar de su material discográfico post-mortem, que consiste en la compilación de discos y temas que ya existían pero salieron a la venta con otro título. También la empresa discográfica dio a conocer el material discográfico de temas desconocidos, que se mantuvieron inéditas a la muerte de Javier Solís. Pero muchas veces no se tiene el dato de la fecha de grabación, ya que son reimpresiones de estos discos. Y por último, en algunos discos no se va a mencionar el título de las canciones, ya que la portada del disco aparece en los temas. Y no hacer más largo el video. Así que empecemos. Disco grabado en 1966. Título del disco. Canciones de la película. Amor a ritmo de Go-Go. Cuatro temas. Espera, retirada, infierno y gloria. Las rejas no matan. Disco grabado en 1967. Título del disco. Rancheras con Javier Solís. Once temas. Renunciación. Llegando a ti, poco a poco. El camino de la noche. Échame a mí la culpa. El pecador. Qué bonita es mi tierra. Las rejas no matan. Esta tristeza mía. Con mis propias manos. Para todo el año. No habrá más serenatas. Disco grabado en 1967. Título del disco. Homenaje inconcluso de. Javier Solís. A Rafael Hernández. Y Pedro Flores. Diez temas. Lamento Borincano. Recitado. Lamento Borincano. Perfume de Gardenias. Silencio. Inconsolable. Bajo un palmar. Amor perdido. Obsesión. Despedida. Recitado. Despedida. Disco grabado en 1968. Título del disco. 36 éxitos de Javier Solís. 36 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Disco grabado en 1969. Título del disco. Sin mañana ni ayer. 11 temas. Borracho. Perdóname mi vida. Sin mañana ni ayer. Me está doliendo su ausencia. El perdido. De rodillas. Despreciado me voy. Llórame. Contarás conmigo. Ya sin fe. Un consejo. Disco grabado en 1970. Título del disco. Las mañanitas con Javier Solís. 11 temas. Las mañanitas tapatías. En tu día. Tu mirada. Le mentí. El peor de los caminos. Después de amarnos. Farsante. Recuerdos. Por mi culpa. Con mi corazón te espero. En esta tarde gris con mariachi. Disco grabado en 1970. Título del disco. Sin fe y sin religión. 11 temas. Gocemos nuestras vidas. Voy. Sin fe y sin religión. Infierno y gloria con mariachi. Que no te cuenten. Piedad señor. El adiós del soldado. Una noche así. Hay cariño. Conflicto. Lo dicho. Disco grabado en 1970. Título del disco. Mi pecado. 11 temas. Mi pecado. Siento alejarme. No te vayas. Espera con mariachi. Sueño en tu regreso. La mano de Dios. Padre mío. Me han contado de ti. Puerto triste. Desierto en el alma. Me soñé muerto. Disco grabado en 1971. Título del disco. Dos ídolos cantando juntos. Los panchos con Javier Solís. 11 temas. Llorarás. Llorarás. Sombras. Payaso. Cenizas. El loco. La corriente. Una limosna. Media vuelta. Me recordarás. Tómate una copa. En mi viejo San Juan. Disco grabado en 1974. Título del disco. Dos ídolos que se fueron. Javier Solís interpreta a José Alfredo Jiménez. 10 temas. El peor de los caminos. Para todo el año. Amanecí en tus brazos. Llegando a ti. El camino de la noche. Retirada. Cuando vivas conmigo. Qué bonito amor. La mano de Dios. Serenata sin luna. Título del disco. Amigo organillero. Javier Solís. 11 temas. Amigo organillero. Carabela. Que se mueran de envidia. Vendaval sin rumbo. Esclavo y amo. Convite. Esta duda. Vagar entre sombras. Cien mil cosas. Adelante. Jamás. Jamás. Título del disco. Javier Solís. Lara, Baena y Maldonado. 11 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. Interpreta a Agustín Lara. Disco triple. 30 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. Sus grandes, grandes hits. 11 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Inolvidables con. Javier Solís. 11 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Recuerdo. Javier Solís. 12 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Álbum de. Oro. Javier Solís. Disco triple. 30 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. Siempre recordado. En el testimonio de su voz. Disco triple. 30 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. Un año más sin ti. 12 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. Y todavía te quiero. 12 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Y Javier Solís. Con acompañamiento de mariachi. 12 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. No te vayas. 11 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Así cantaba Javier Solís. 36 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Boleros morunos de Javier Solís. 11 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. Sabrás que te quiero. 10 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Javier Solís. Grandes hits. Escándalo. 11 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Javier Solís. Temas inéditos de sus películas. 10 temas. El adiós del soldado. Serenata sin luna. Es una cosa grande. Pueblito viejo. Soy un esclavo. Cual Juan. Ansiedad. Las mirlas. Mayra. Amorcito norteño. Título del disco. 10 éxitos de oro. Javier Solís. 10 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Serie de colección. 15 auténticos éxitos. Rancheras con Javier Solís. 15 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Serie de colección. 15 auténticos éxitos. Javier Solís. 15 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Serie de colección. 15 auténticos éxitos. 20 años. 1966. 1986. Javier Solís. Volumen 2. 15 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Homenaje a Javier Solís. 15 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. Boleros, valses y rancheras con Javier Solís. 36 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Javier Solís. El rey del bolero ranchero. Personalidad 20 éxitos. Edición limitada. 20 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Las estrellas de la hora azul. Javier Solís. 20 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Las número 1. Con Javier Solís. Edición limitada. 25 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Javier Solís. Canciones de sus películas. 19 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Javier Solís. Éxitos con trío. 12 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Javier Solís. Con la rondalla venezolana. 16 temas. Moliendo café. En mi viejo San Juan. Payaso. Media vuelta. Esclavo y amo. Sombras. Cenizas. La mentira. Cuatro sirios. He sabido que te amaba. El loco. Llorarás. Llorarás. Entrega total. Si Dios me quita la vida. La retirada. Gracias. Título del disco. Lo esencial de Javier Solís. 79 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Javier Solís. El rey del bólero ranchero. 19 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Javier Solís. Mexicanísimo. Edición limitada. 24 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. La títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Mis favoritas. Javier Solís. 14 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Las 100 clásicas de Javier Solís. 42 aniversario. 100 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Mexicanísimo. Javier Solís. Edición bicentenario. 20 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la contraportada. Título del disco. Las inéditas de Javier Solís. 13 temas. Los títulos de las canciones aparecen en la portada. Título del disco. La absoluta colección de Javier Solís. Este es el último disco doble que salió a la venta. Por su 50 aniversario luctuoso. Sobre este material ya se habló en un vídeo anterior. Esta es toda la información que reuní. Acerca de su discografía. Posiblemente hay fallas. Pero es lo más cercano a la discografía de Javier Solís. Por supuesto faltaron discos sencillos y material discográfico que salió a la venta en otros países. Solo se tomó como referencia al país México. Eso es todo. Si te gustó el vídeo, a favor de dar like, suscribirse y comentar. Hasta mi siguiente vídeo. Atentamente. Quique de Parres.